Hola amigos de YouTube, soy Chimilita Shadon y así de chicos, como ya le dieron el título del vídeo, en esta ocasión vamos a poner a prueba lo que sería la A94 Tornado Eléctrico de la próxima incubadora de la A94. Chicos, sin nada más, comenzamos. Y bueno chicos, comenzamos el vídeo, vamos a poner a prueba lo que sería la skin de la A94 Tornado Eléctrico, una skin de la próxima incubadora de la A94. Chicos, para la prueba de la velocidad de disparo vamos a ocupar dos skins diferentes, lo que sería la Plan Bermuda con uno de velocidad de disparo y la Espina Espiga con doble velocidad de disparo, que la diferencia desde mi punto de vista es poca. Para medir el daño vamos a ocupar otras dos skins diferentes, que sería Promesa de Amor que maneja un atributo de penetración de armadura, uno de daño, contra la Diablillos que maneja dos atributos de daño. Vamos a ver qué es mejor, penetración de armadura o en este caso el atributo de daño, que si bien cuando no tenemos chaleco y casco está brutal el daño, eso no cabe dudas, pero entre más aumentamos chaleco y casco o utilizamos, el daño va reduciendo. Y la penetración de armadura, el daño que ocasiona es mucho mayor, a tal punto chicos, que con un atributo de penetración de armadura a un casco nivel 3, te hace un daño de 98 y 2 de daño en las mismas condiciones, te hace 94. Ni se diga penetración de armadura y daño, que es lo más brutal que hay, ¿vale? Eso es en cuanto al daño. Con respecto al rango, he de admitir que me esperaba un poquito más, maneja dos atributos de rango y esperaba a lo mejor más, pero realmente hay una diferencia al menos de tiro a la cabeza de 5, en lo que sería pecho habría una diferencia de solamente un punto, ¿vale? Ahora bien, la pregunta del millón, ¿vale la pena conseguir este skin de la próxima incubadora? Les voy a ser honestos, en algunas regiones como lo que es Europa, como lo que es Indonesia, este skin es la más barata, siendo la morada un poco más cara. Eso me hace entender que la morada, con sus dos atributos de penetración de armadura, está un poco más chetada. Si bien, siento que esta skin verde, este tornado eléctrico, es más para larga distancia, para modos de juego como lo que es duelo de escuadras, porque su daño se ve más efectivo a largas distancias, muy largas distancias. Siento que la morada, con doble penetración de armadura, va a hacer mucho, mucho daño. Pero bueno chicos, esta es mi opinión, se las puedo recomendar una si les gusta el color, si les utilizan el arma, si ustedes pegan más a muy, muy larga distancia, no tan media como por ejemplo que sería este camp. Si es así, podría recomendártela, pero te sugiero, si es que quieres, esperes a que consiga la morada, porque pues en nuestra región también va a llegar por el mismo precio de tres piedras evolutivas, un pergamino. La voy a probar, voy a ver que tanto pega, y si veo que pega de todas mucho mejor, te voy a recomendar la morada. Pero al menos esta me gustó, no me decepcionó del todo, y bueno, creo que está bastante bien. Chicos, háganme saber en la caja de comentarios con respecto a todo esto que les mostré, les enseñé, que les parece este skin, creen que valga la pena, creen que no, háganme saber eso en la caja de comentarios. Chicos, sin nada más me despido, deseándoles una bonita mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora que me vean, un excelente día y muchísimo éxito a lo que se propongan. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.